hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un cerdo hormiguero lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la cabeza vamos a sacar acá una curva bien estirada más o menos así aquí vamos a hacer una pequeña curva luego bajamos otra y subimos más o menos algo así cerdo hormiguero tiene una cabeza muy alargada aquí en la parte de arriba vamos a hacer una oreja larga más o menos así que hacemos una línea para hacer los detalles que van por dentro algo así y ahora vamos a hacer la otra oreja que está por el otro lado entonces digamos que no se alcanza a ver completa algo así acá vamos a hacer un ojo entonces hacemos un óvalo para el ojito aquí vamos a hacer un círculo pequeño para la nariz y ahora vamos a hacer la lengua que es con la que se comen las hormigas bien larga más o menos algo así de esta manera ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo esta parte aquí de la cabeza la vamos a bajar de una vez hasta encontrarse con una pata la pata viene por aquí en diagonal baja acá y luego hacia el frente vamos a hacer como unos deditos estirados algo así ya tendríamos entonces la primera mano vamos a continuar haciendo el cuerpo hacemos más o menos por acá vamos a hacer una curvita hacia arriba más o menos así y por aquí vamos a hacer la pata trasera o una pata trasera por acá que baja también como en diagonal como curva parecida a esta así pero como con la curva hacia afuera y vamos a hacer lo mismo los dos deditos bajamos por acá de esta manera y ahora vamos a hacer la parte de la espalda que es como una montañita que sube que baja hasta un poquito más al fondo de esta pata trasera porque en esta pata trasera tenemos la cola de la espalda, algo así entonces ya tendríamos todo el cuerpo de nuestro cerdo hormiguero sólo nos haría falta la mano que va digamos del otro lado y la pata que va del otro lado estarían por acá digo al otro lado porque estas que hicimos al principio son las que están al frente entonces prácticamente iguales pero un poquito más pequeñas algo así y por acá igual entonces la misma figurita viene por acá los dedos en la parte de abajo algo así entonces ya tendríamos nuestro boceto listo podemos tomar ahora el marcador para empezar a hacer todos los detalles voy a empezar aquí por la oreja sube de esta manera la forma interna vamos haciendo los detalles y ahora vamos a hacer la parte de la cabecita como en la trompa más o menos así podemos hacer acá de una vez la lengua así con calmita no tenemos ningún afán lo importante es procurar no torcernos mucho bajamos así así, hacemos acá el punto de la nariz y lo mismo acá la forma del ojo que vamos a pintar de negro dejando un pequeño espacio en blanco para que parezca que tiene algo de brillo y ahora hacemos la orejita que está del otro lado, ahora vamos a hacer acá la formita de las manos y de las piernas así, voy a hacer de una vez la que está del otro lado algo así, que sean los dos deditos bajamos y hacemos también los dos deditos, algo así vámonos ahora con la panza, voy a hacer de una vez la pata que está del otro lado así y ahora la pata que está al frente de esta manera vamos haciendo la formita de los dedos y terminamos haciendo la cola y la parte de la espalda que es bastante larga algo así estamos acá con mucho cuidado y listo, ya podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un cerdo hormiguero de una forma muy fácil y rápida y listo y listo para las líneas guías vamos hacer una forma muy fácil y threatening bueno, para tener el que hará provecho